Hola, soy Andrés Médici, cocinero de sushi, especializado en cocina japonesa, un restaurante en Vigo, puro sushi y una escuela de sushi online, Sushi Academy. Estoy muy feliz de haber venido, estoy muy feliz de haber conocido el proyecto, me parece un lujo de instalaciones, me parece que acerca muchísimo la información a la gente, me ha encantado la verdad en la forma que se ha montado el curso, he aprendido, he intentado enseñar y he conocido un grupo de gente estupenda, con una ilusión, con una idea, con un objetivo, encantado de la vida. Hoy hemos estado viendo el tema de maduración de pescados, es algo que llevo trabajando bastante tiempo. Comenzamos con una parte teórica, estuvimos casi una horita, viendo fotos, vídeos, haciendo gráficos y explicando un poco qué es esto de la maduración, que es un tema que me gusta, nada más. Luego hemos pasado a la parte práctica de la clase, donde hemos dedicado la mayor cantidad de tiempo, hemos estado cortando pescado, aplicando técnicas, haciendo experimentos. Algunos nos han salido fantásticamente bien, otros nos han fallado, pero la verdad que lo hemos pasado muy bien. Un grupo pequeño, una masterclass preciosa, chicos jóvenes, atentos, con ganas de aprender, muy participativos. La verdad que me motiva mucho como profesor y algo que me encantó fue el espíritu crítico. O sea que no vinieron a creer todo lo que yo voy a decir, sino que hay una formación previa que les permite tener herramientas que cuestionen y les hace hacer preguntas que me ponen en situaciones difíciles que tengo que resolver. Vine a explicar el método Ikejime, que para mi forma de ver es el principio de la maduración del pescado. O sea, como el tema de maduración, viene en consecuencia de la aplicación de esta técnica, que es una técnica japonesa, que tiene algunas raíces, no raíces, pero tiene algunas... Se ha visto, por ejemplo, zonas como Galicia, que se hacía de otra forma y se ha dejado de hacer. Entonces, en cierta manera, explicar esta técnica también es recuperar un poco de recetas muy ancestrales de la tierra donde vivo. Esto nos permite madurar pescado, hablando de la técnica, ¿no? Nos permite madurar pescado y a partir de ahí descubrir una variante de presentación, una variante de sabores que se le puede dar a los pescados que no estamos habituados, ¿no? O sea, normalmente hablar de un pescado bueno es hablar de un pescado recién pescado y hoy hemos estado hablando y discutiendo que un pescado bueno puede tener 10 días de maduración. Siempre que se haga de la forma correcta, teniendo en cuenta un montón de detalles que hemos estado viendo y repasando.